Ha viajado, años luz a través del espacio, hasta encontrar vida inteligente. Sean ha vuelto, pero alguien más ha llegado al pueblo. Una pequeña alienígena. Descubre a Lula. Es un poco traviesa. Es un poco curiosa. Pero sobre todo, está un poco perdida. Y para mandarla de vuelta a casa, hará falta un pequeño paso para una oveja, pero un gran salto para el rebaño. Gran Jagedón. Vuelve la oveja a Shao. ¡Oh! ¡Ow! ¡Gracias!